Haciendo gusto de toda mi pista de baile, como no, sí señor, el pilón ya está aquí. Es momento de disfrutar el pilón VIP, chequenlo y disfrútenlo, sigamos bailando, ¿sí? Señora Rubín. ¿Qué onda, Galilea? Tocanme una foto. ¿En tu piano de cola? Sexy. Es video. Gracias. ¿Ya estás cambiada? No, Chalo sigue con la misma ropa. Janet, ¿cuánto tiempo tardaste en aprenderte la coreografía? Ay, un día. A ver. ¿A dónde, a dónde? Del otro lado del estudio. Llega Andrea Le Gardel. ¿Para qué vas al gimnasio si ya tienes aquí? ¿Qué le desean a la gente que sigue sus pasos? Mucho amor, mucha salud, mucho dinero. Sí, mucho dinero. Sí, pero dicen que no sirve. Sí, sí sirve, claro. Para tener algo de amor y todo. Hay que pedir. Hay que pedir. Hay que pedir. Hay que pagar algo. ¿Qué opinan de los tres personajes que se encuentran a su espalda? Cuatro personajes. Me parece muy guapa. Muy guapa. Tres, dos. Volvís no vestido de negro como yo para decir, claro, los quiero sus hijos. Sí, 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 exactamente. El burro trae un barbote aquí, asqueroso. Es un muchacho flaquito por primera vez en el año, no está crudo. El poco alto. Muy bien, ¿a dónde van? Pues ya a la casa. ¿Ya? O sea, ya va a cocinar, este... Ah, ¿se casaron ya? No, rejuntados. ¿Ah, sí? Pero eso es pecado, ¿eh? Pues sí, pero es pecadora la señora. Yo sí quería formalizar la cosa ahí. Cállate mentiroso. ¿Por qué no? Que tiene que portarse bien, hacer muchos puntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!